La Fiscalía formalizó una denuncia penal en contra del Secretario de Fuerza Popular, José Klimper, por el supuesto delito contra la fe pública por presuntamente haber usado documentos falsos en relación a los audios en agravio del piloto Jesús Vázquez, el mismo que en su momento aseguró que Joaquín Ramírez le había contado que Keiko Fujimori le habría entregado 15 millones de dólares para lavarlos.